Y sé que tú eres Secretamente para mí Sé que tienes vato Pero él no nos tiene que descubrir Se nota en tu mirada Baby que tú ya no eres feliz Chica traigo el polvo Que le gusta a tu nariz Chica quiero cobertes En las nubes humo contigo perderme Baby que te pareciera que tú ya no eres feliz Tú y tú y tú Mami eres mi ausencia Tú, tú, tú eres mi tabú Y sé que tú eres secretamente para mí Sé que tienes vato Pero él no nos tiene que descubrir Se nota en tu mirada Baby que tú ya no eres feliz Y chica traigo el polvo Que le gusta a tu nariz Chica quiero cobertes En las nubes humo contigo perderme Pasan los días y la noche te sigo contando Baby tú dime para cuándo En tu cuerpo ando pensando Dime para cuándo Que te estoy extrañando Y es que solo yo te quiero a ti Es que mami tú eres para mí Tú y yo fume Lunes a lunes Vamos baby tú me consumes Seré como la lumbre Chica yo puedo ser tu superman Volar juntos se jamás se enterará Tú ve, tú ve, tú ve Gustas pa' mí, mujer Chica quiero cobertes En las nubes humo contigo perderme Chica yo Chica yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!